Hace poco más de dos semanas, un enjambre se desató en la colonia La Rábida. Más de una decena de personas resultó picada. ¿Sabe cómo yo estaba encerrada en la casa? No me había percatado. Los días han pasado y los vecinos que fueron afectados recuerdan con dolor esos momentos, pero dicen que el peligro aún es latente. Las abejas siguen en una vivienda y que el dueño de esta no permite que las eliminen. No quiere el señor, no recibe las citas tampoco. Han venido porque nosotros fuimos a poner la denuncia a la fiscalía y vinieron a dejarle la cita y él no abrió ni recogió la cita, dicen. ¿Usted qué pediría? Entonces yo pediría una cosa, que quite el panal porque yo el peligro lo tengo. Ahora fueron los animales, mañana soy yo y son mis vecinos. ¿Son animales o murieron? Todos. Estas son las imágenes de dos de los perros muertos a causa de las picaduras. La gente resiente lo que ocurrió. Aquí todavía me ha quedado, todavía, aquí tengo dos picadas, aquí en el calcañal que, que, de que me, de que, de que tengo la seña todavía. Algo terrible eso. Y, 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 y toda la cara. Aseguran que a pesar de lo peligroso de la situación, poco se ha hecho para evitar una nueva desgracia. Nadie quiere hacer nada. El mismo bombero, el día de las picaduras, dijo de que ya habían venido con papeles y el señor no quiere hablar. Yo no lo conozco ni nada, pero es, es la situación grave. La prioridad es que quiten eso. Que quiten eso. Sí, que quiten eso. ¿A que vuelva a picaduras? El más mínimo movimiento podría alborotar el panal que aseguran está en este techo. Nuestra cámara no pudo captar a ninguna abeja, pero los vecinos aseguran que allí están. Con imágenes de Dagoberto Alfaro, Fernando Murillo, Noticias Cuatro Visión.